Hola que tal chicos como estan yo soy Moro y hoy les traigo un video diferente que es de mis outfits mas guapos de Roblox y pues aun tengo mas eh No olviden suscribirse y darle like a este video y chicos el comentario mas guapeton se llevará un render de su avatar Y no olviden estar suscritos a este canal y compartir este video y bueno mi nombre es Morazo y nos vemos despues Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video